Se fueron sonriendo. Me gusta eso. ¿Usted sonríe, Davies? Sonrío porque me gustaría verlo feliz. ¿Le gustaría verlo feliz? O sea, usted lo quiere tanto que lo quiere ver feliz. Sí, si él es feliz así, pues ojalá muestre interés, insisto. Ojalá muestre interés por la persona que lo viene a ver. Buen consejo. Sí, porque ella dio su primera iniciativa. Venir. Venir. Valentía. Además de un hombre que ha sido atacado, pero con razón. ¿Por quién ha atacado, Davies? Bueno, por las personas que hemos sido afectadas por su mal comportamiento. ¿Cuántas considera usted que son las afectadas? Sí, muchas. ¿Muchas? Claro. Pero yo hablo por mí misma y me gustaría crear incluso hasta una organización. Una ONG. Una ONG. ¿Y cómo se llamaría esta ONG? La estoy pensando, pero es... Claro nos la compartes. La voy a pensar, porque quiero que sea algo así intenso. Oye. Bien. Muy bien. Estoy viendo su tatuaje. Ah, sí. Muy bonito. Ay, muchas gracias. Ahí debería poner el nombre de la ONG también. Sí. Ahí debería poner el nombre del innombrado. Ahí debería poner el nombre de la ONG.